Hola Miriam y David, ¿cómo les va? Buen día. Antes que nada, sabemos que tenés tu bodega en la zona del Valle Calchaquí. ¿Estás ahí en este momento, en Coralado del Valle? No, no, ahora me encuentro en la ciudad, pero no, sí tengo la bodega en el Valle Calchaquí. ¿Y cómo son los amaneceres en días como hoy? ¿Muy fríos ahí en esa zona? Son fríos porque baja mucho la temperatura, es amplia, digamos, la diferencia. Y a tipo de las 4 o 3 de la mañana ya baja, digamos, así que sí, tipo 4, 2, 1, 0 grados seguramente. Chuy, chuy, chuy. Ahora, de todas maneras, esa característica justamente es un valor, digo, para las bodegas, ¿no? Que esa amplitud térmica también beneficia a los bodegueros y a los viñedos. Así es, es una de las características que más, digamos, sobresale cuando uno habla de un determinado lugar que es, digamos, el lugar de viñedos. Así que creo que el tema de la amplitud térmica siempre va a ser una buena aventuranza para todos los que tengan que cultivar vides en algún lugar, porque esto permite que durante el día tengan mucho calor, mucho sol, y a la noche refresca y entonces concentran los aromas, los jugos, las sabias dentro de las uvas. Así que es muy bueno para el tema de la agricultura de la vida. Ah, qué interesante. Silvia, queríamos comunicarnos contigo a propósito del anuncio del ministro de Economía, Sergio Tomás Maza, que lo hizo, el discurso que pronunció en la exposición rural, hace unos días nada más, en donde anunció que a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones. ¿Esto beneficia al sector? Ampliamente, ampliamente, porque hemos tenido nosotros, no sé si en la historia habría que ver, pero durante, digamos, la actividad que nosotros hemos tenido nunca se ha dado, lo cual generaba una disonancia con el tema de la exportación que tiene que ver con Chile. Chile jamás tuvo retención en el tema de los vinos, jamás pagó impuestos con el tema de los vinos, por lo tanto, siempre tuvo la oportunidad de llegar a todos los mercados del mundo con mucha más facilidad. Entonces, en el mundo comenzaron a conocer los vinos chilenos, cuando se hablaba de Sudamérica, como uno de los más, digamos, codiciados a nivel mundial. Esto ha permitido, digamos, que Chile gane un mercado que no tenía Argentina, teniendo Argentina un terroir mucho más definido y vinos de mucha más calidad, digamos. Entonces, también sabemos que muchos de los, digamos, del país vecino hacían la adquisición de uvas y de vinos de Mendoza, de San Juan. Sí. Entonces, con esto ilustramos lo que significaría para el sector de que pudiéramos acceder nosotros a distintos lugares del mundo sin tener que pagar esta retención. Yo no he visto nunca una medida tan acertada a una economía regional que no le haga bien. O sea, en este caso sería fantástico y sobre todo celebramos dentro del sector que tiene que ver con la viticultura esta medida, tanto de la COBIAT como de las distintas cámaras de viñedos del país. Aunque nosotros no hayamos tenido, digamos, la actividad esforzadora durante todo este tiempo, sí, antes de la pandemia, alguna de las bodegas de Tucumán estuvo exportando. Así que esta medida para nosotros nos facilita, no solamente porque podamos llegar a exportar cuando estamos en una situación bastante difícil después de las heladas, conociendo que no sabemos si vamos a llegar a fin de año con una cantidad y un stock de vinos, pero ojalá que esta medida en el tiempo permita, no solamente que nosotros podamos exportar con nuestras pequeñas cantidades, porque en comparación como es Mendoza, como San Juan, como son las provincias viticultoras, nosotros no tendríamos ni el 0,5%, pero hay un mercado nuevo que hay que destacar que es el que busca productos que son de determinada región por sus características, en este caso, el Valle Calca aquí. Entonces creo que podríamos, uniéndonos, que es lo que veníamos viendo, uniéndonos, poder hacer una exportación, una experiencia exportadora para ver cómo se puede esto, digamos, trabajar en el futuro. Esta decisión del gobierno, Silvia, de eliminar retenciones para economías regionales desde el 1 de septiembre, ¿puede servir también como una medida que aliente la inversión? Digo, por ahí hay empresas que pueden empezar a mirar, por ejemplo, al Valle Calca aquí, también como un lugar de inversión para bodegas y viñedos. Por supuesto, por supuesto, todo es deducir que va a generar más desarrollo, y también incluso el tema de la inserción en el mercado interno, que a nosotros nos está costando mucho, por supuesto que llegamos porque tenemos un buen nivel de vinos, pero llegar al mercado de Buenos Aires, llegar al mercado de Santa Fe, es difícil porque hay mucha competencia. Entonces, al haber una muy buena exportación, obviamente, el mercado interno, que también se merece tener buenos vinos, va a tener la posibilidad de tener estos productos regionales, con lo cual se mejora toda la economía regional, toda la economía del país, y es así que nosotros celebramos estas medidas y creemos que fundamentalmente ha sido muy acertada en un momento de crisis. Así que, bueno, estas son las medidas que realmente están adelante. Importante, porque además también hay otras actividades, la verdad que con escasa repercusión en los medios, hay que decir, no es esta decisión del gobierno nacional, pero digo, así como comprende a la actividad vitivinícola, también, por ejemplo, el maní, el arroz, la industria forestal, cáscaras de cítricos y tabaco, digo, la verdad que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, Silvia, ¿en qué estado están hoy ustedes? En función de lo que sucedió el año pasado, no nos podemos olvidar, que también tuvieron asistencia del estado, que terminó con esas heladas, terminaron prácticamente con todos los viñedos, con daños que superaron incluso hasta el 90%. ¿Se han recuperado del todo de esa situación o cómo es la situación hoy? No, no, no nos recuperamos porque, digamos, siempre el efecto de una helada van a ser generalmente dos años. Pero sí, a través de las medidas que hemos recibido del gobierno, hemos repensado cómo continuar con la actividad y justamente se ha dado esta opción del enoturismo. Entonces, muchas de las bodegas han podido acceder a los créditos y a los ANR que está brindando el gobierno nacional para poder remodelar sus bodegas y así recibir turismo, tanto en la parte con gastronomía, como la posibilidad de brindar otros servicios dentro de las bodegas, que permitiría más o menos compensar, digamos, esta situación de la parte de la helada que sufrimos en noviembre. Así que creo que todo esto va a reconvertirse y que le va a dar un valor agregado al vino tucumano, tanto como a las otras que tienen que ver con la continuidad nuestra, que sería la 40 en Salta y la 40 en Catamarca. Creo que va a ser una actividad regional bastante interesante para el movimiento del turismo, que se busca buenos vinos y la posibilidad de vender nuestros vinos en los lugares donde vivimos. Ahora, si uno se remite específicamente a lo que tiene que ver a producción, ¿cuánto se produce de vino habitualmente hasta el año pasado? Y en función de las consecuencias de esas heladas, ¿cuánto se va a producir cuando hagan el cálculo ustedes a fin de año? ¿Cuánto creen? Bueno, en nuestras mejores épocas tuvimos 700 mil litros. Ahora yo creo que no sé si llegamos a 200. Y lo que estamos esperando es ver cómo va a actuar la planta con respecto a la helada del año anterior, porque no sabemos las yemas si van a conseguir tomar el vigor que tenían en nuestras épocas. Ese es nuestro mayor temor. Así que estamos esperando que pase este día de la Pachamama para pedirle a la Pacha el primero de agosto que proteja las plantas, proteja esas yemas que se van a ver en septiembre, octubre, a ver cuál es la conducta después de la helada. Así que bueno, esperando esto y creyendo firmemente que vamos a tener la asistencia de la Pachamama para poder continuar. La última consulta, Silvia, ¿cuántas bodegas hay en Tucumán? Bueno, hay 18 emprendimientos. De bodegas somos 12 las que trabajamos, digamos, con el tema industrial, de la parte de, digamos, de hacer el vino, hacia los otros emprendimientos que tienen minedos, que también tienen asistencia al enoturismo y demás. Así que sí, 12 las que están trabajando con el tema de la vinificación. ¿Todas están en los valles de altura o hay alguna en la llanura tucumana? Hay una bodega que está en el lugar que se llama Choromoro, que vendría a ser por la ruta 9 a donde uno, digamos, ingresa a Tranca. Claro. Esa sí, esa se encuentra. Y después sé que hay una actividad de viñedos hacia el sur, más o menos por graneros o por ahí, que no están haciendo vinos, pero se están haciendo uvas de mesa para la venta y que son exquisitas y que ya tuvieron el año pasado, creo que la primera venta de lo que habían cosechado. Ah, qué interesante. Bien, Silvia, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta pronto, que tengan buen día. Hasta pronto. Estuvimos delegando con Silvia Gramajo, Presidenta de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán.